Buenas tardes a ustedes, bienvenidos a este especial de hoy lunes, el primero de la semana. Hoy tendremos algo muy especial, hoy precisamente vamos, como se dice, a salirnos del país, a internacionalizarnos un poco, contando historias, contando la vivencia de personas que viven en diferentes partes del mundo. Así que los invito para que se queden en este especial de hoy lunes, en nuestro programa La Terraza. Nuestro primer invitado en La Terraza de este especial es Jairo Arias, como ustedes saben, él está viviendo en Freehold University, a él le solicitamos que por qué no nos contaba precisamente un poco sobre la vivencia, cómo se está, cómo es el hábitat en ese momento en la ciudad donde él reside. Y él, muy gentilmente, nos contó lo siguiente. Les quiero contar que cuando salimos acá en Freehold University, a una hora de la ciudad de Nueva York, el centro mundial de este problema, de esta pandemia COVID-19, siempre salimos con tapabocas y protegidos para que así prevenire algún contagio. Caminar por las calles del pueblo, no hay ningún problema, no hay restricciones, no nos aborda la policía, ni ningún ente gubernamental, simplemente tratar de salir con cuidado. Salimos protegidos en lo posible y podemos transitar libremente desde la mañana hasta las 5 de la mañana, hasta las 8 de la noche. Ya después de las 8 de la noche, ya hay que estar ya en la casa. Nosotros en la cadena de supermercados donde yo trabajo, tenemos un permiso especial. Entonces, por si nos aborda alguna autoridad competente, ya nosotros le mostramos un documento de la empresa, un carnet y que podemos transitar libremente hacia la casa porque yo siempre llego tipo 9, no hay 45. Entonces, esa es la idea, la idea es estar muy preparados, muy protegidos y estar con toda seguridad y con todo lo pertinente del caso. Es tal la crisis que algunos establecimientos han tenido, se han visto obligados a cerrar, miren. Este está cerrado, es un restaurante mexicano, está cerrado temporalmente por esta problemática. Entonces, al igual que en Colombia, también los restaurantes acá en New Jersey están haciendo lo que se llama el delivery, están llevándolas, la gente encarga, hace su pedido por teléfono y llegan a recibirlo acá en el restaurante. Entonces, esta es la manera de poder atender al público. Acá voy camino hacia el trabajo. Como pueden ver, acá en Fríjol, que está situado en el estado de New Jersey, a una hora de Nueva York, se ve muy solitario, algunas personas caminan y salen por ahí a hacer sus diligencias, ir al mercado o estar pendientes de lo básico para poder vivir. Pero el caminar no está tan restringido, sino simplemente hay una especie de toque de queda de 8 de la noche a la madrugada, tipo 5 de la mañana. De resto, la gente circula normalmente, siempre se cuidan la gente con tapabocas. Como pueden observar, estamos en primavera, todo está un poco solitario, no como se suele ver en temporada normal. Ahí ven los árboles ya con sus bonitas hojas, sus vestidos nuevos. Hasta hace muy poco estaban completamente desnudos, se siente un poco de frío. Hoy está siendo un día muy bonito. Como se puede observar, no hay afluencia de público, calles solitarias. Nosotros estamos yendo al trabajo de tapabocas. A mí me ha tocado una jornada normal de una de la tarde a nueve y media de la noche. Pero nos toca atender al público porque es una cadena de supermercados. Entonces nos toca atender al público y se permite la entrada de solamente 50 personas. Sale una y entra otra, entonces siempre son 50 dentro del establecimiento. Entonces, todo el mundo conservando su distancia, conservando todo para que no haya contagio. Pero mire, este es el centro del pueblo. Este es el centro del pueblo donde la gente... Acá se observa todas las construcciones y todo el flujo vehicular. Pero relativamente aquí la cuarentena no se lleva como en Colombia. Están con pico y cédula, con tantas normas. Acá es más suave todo. Pero igual también se siente el efecto del COVID-19. Estamos viviendo prácticamente a una hora del centro mundial de la pandemia. Y los pueblos vecinos hay unos muy contaminados, como en el caso de Leicur. Pero nosotros en el trabajo estamos siempre guantes, con los tapabocas, guardando cierta distancia con los clientes y también el lavado constante de mano. Entonces, se está llevando todo el cuidado que debemos tener todos para no salir afectados. Hasta ahora todo muy bien. Este es como un pequeño informe para que se den cuenta en Ciudad Bolívar, cómo es o cómo está la vida acá en Freehold, New Jersey. Un saludo muy especial y siempre lo llevo en mi corazón. Después de grabar la parte de él, Jairo se desplazó y grabó una corta entrevista con un mesero. Él es mexicano y nos contó su vivencia. Carlos, cuénteme, usted como mexicano, como persona que trabaja en el restaurante El Mesón, ¿cómo les ha cambiado todo después del COVID-19? ¿Cómo ha sido vivir con este cambio tan drástico que hemos tenido que vivir todos acá en Estados Unidos? Bueno, pues más que todo, no estábamos preparados para esto, ¿verdad? Teníamos otros planes. A estas fechas ya estuviéramos trabajando en el patio, que es el área de allá, estuviera abierto. Y recibimos por lo menos unas 300 o 400 personas por día. Y nos mantenemos muy ocupados desde el restaurante que tiene mucha gente, mucha clientela. Por suerte, somos muy queridos, como dicen ustedes. Y el cambio ha sido drástico, porque económicamente y por los seres queridos que se han enfermado, pues como amigos que han pasado por esa enfermedad. Al principio se decía que todo era un juego, que no era cierto. Y no querían creer, pero ahora vemos que Nueva York ha sufrido un montón. También en Nueva Jersey tenemos muchos amigos que han estado hospitalizados, algunos han fallecido. Y pues, un cambio que nadie se esperaba. Por suerte nosotros estamos activos, tenemos trabajo. Y estamos ayudando a las personas que no tienen trabajo y colaborando para la comunidad, de lo que se pueda. Carlos, cuénteme, en la parte económica, ¿cómo ha sido el cambio para ustedes tan drástico? Porque también afectan la parte de la salud y que es lo más grave todavía, porque el dinero se puede volver a recuperar y todo lo material. En este caso, ¿cómo ha sido este cambio? Bueno, estamos agradecidos porque, como dice usted, la salud es lo principal. Económicamente nos ha afectado mucho, ya que la mayoría de nuestras familias en México, como imagino que en Colombia, dependen de las remesas que nosotros enviamos para allá. Y pues, los negocios que tenemos también les hacemos inyecciones de efectivo. Porque, pues, como todos lo sabemos, Estados Unidos es un gran país donde da para todos, ¿verdad? Y económicamente nos ha afectado muchísimo. Hay personas que están peor. Nosotros, por lo menos, estamos trabajando, estamos produciendo, estamos haciendo órdenes para llevar. En el parqueadero, la gente nos espera, nosotros le llevamos la comida, nos pagan por tarjeta, también aceptamos efectivo. Ha sido muy difícil, pero estamos echándole ganas y lo más importante es no tener miedo, tomar precauciones y mantener la mente bien positiva para salir adelante. Carlos, un saludo final y especial para la gente de mi pueblo, de Ciudad Bolívar, de la tierra, del colombiano. Saludos a Ciudad Bolívar. Escuchamos mucho, mucho, mucho de Ciudad Bolívar todos los días. Porque Jairo es un patriota colombiano y aquí lo estimamos mucho. Saludos a todos. Otra de las personas que estuvo con nosotros fue una puertorriqueña. Esta persona, como se dice en nuestro país, es habitante de calle. Ella también reside en Frijol, New Jersey y nos cuenta en un cortico su historia de vida en esta ciudad. ¿Usted cómo se llama? María Dolores Luis. Usted es de Puerto Rico, ¿cierto? Sí, señor. Siempre la veo en la calle. Como llamamos nosotros en Colombia, un habitante de calle, a ustedes les toca una situación muy dura. Ustedes, como habitantes de calle, ¿cómo ha sido esta situación del COVID-19? ¿Cómo han vivido ustedes esta problemática? Mi hermano, usted sabe que nos dan a ser tanta gente a los shelters de ambulantes, pero se hace lo que se puede. Pero dentro del latino siempre tiene un buen corazón. ¿Quién es la dama? Cuénteme, ustedes me cuentan que les están dando comida acá en restaurantes, que les están colaborando en las iglesias. Cuénteme. Mi hermano, hay varias iglesias que están colaborando, los lunes, los martes, los viernes, los viernes, los viernes. Este mes de semana, pues, lleno a los shelters. Pero ¿sabe qué? Dentro de un hilo buscando al Señor, el Señor llega. Le agradezco, muy querida. Que se bendiga, mi hermano. Esto es para un canal en mi pueblo, en mi pueblo en Colombia, para un canal local. Ok, pues ¿sabe qué? Shakira, Shakira. Otras dos personas que se encontró Jairo en Frijos, New Jersey, es precisamente dos mujeres que se dedican a, digámoslo de esta manera, a predicar, a hablar del Creador. Estas dos personas también, precisamente, se ven un poquitico afectadas por el tema de la cuarentena. Pero de una forma diferente en New Jersey. Veamos. Acá me encuentro con dos excelentes amigas. La hermana Losli y la hermana Quintana. Ellas, en Fríjol, recorren o recorrían las calles, predicando el libro de Mormón, llevando el mensaje de Jesucristo a las personas. Y ellas ya les tuvieron un cambio drástico porque también, igual, están aislados como estamos nosotros en Colombia. Entonces ellas nos van a contar cómo ha sido este cambio, cómo es la manera ya de proceder frente a esta situación y frente a las personas que ellas abordan en la calle para predicarle la palabra de Jesucristo. Pues, antes usamos Facebook un poquito para encontrar a las personas, pero ahora lo usamos mucho. Y encontramos personas que quieren aprender de Jesucristo en Facebook. Y también enseñamos clases de inglés gratis a estas personas. Y muchas personas no están trabajando ahora, entonces tienen más tiempo para aprender el idioma, aprender un poco más de Jesucristo. Cuéntenme, ¿cómo ha sido el cambio para ustedes? ¿Cómo han enfrentado esta cuarentena? ¿Cómo ha sido para ustedes vivir este fenómeno que es a nivel global? Pues, todavía estamos trabajando y estamos enfrentando a muchos amigos, pero ahora sí es diferente. Pero, todavía estamos aquí y estamos serviendo a las personas. Ha sido un poco difícil porque no podemos salir por mucho tiempo. Es un poco difícil cuando solamente podemos llamar a las personas y no hablar en persona. Pero, también es muy buena porque tenemos más tiempo para hablar con las personas porque no tenemos que manejar un lugar así, pero podemos llamar a muchas personas. ¿Ustedes piensan que esto va a cambiar la manera de proceder de las personas o cómo va a ser? Yo creo que todas las personas van a dar más cuenta en poner masquerías así o van a tener un poco de temor de salir de la calle después de estas cosas. Pero, yo creo que todo va a ser como mejor y en un año o así va a ser normal. Ya para terminar este recorrido, nuestro amigo Jairo estuvo conversando con un mexicano que en este momento estaba ejerciendo o realizando actividades de jardinería. Veamos lo que nos contó. Cuéntame, ¿cómo llegamos a usted? Mi nombre es Juan González. Mexicano, ¿no? Mexicano. Cuénteme, ¿cómo han llevado esta parte del COVID-19, el coronavirus acá en Estados Unidos? ¿Cómo es vivir en fríjol? ¿Cómo ha sido? ¿En qué nos ha perjudicado? ¿Cómo es el trabajo de ustedes? O sea, ¿cómo ha sido todo este proceso? Ha sido un poco difícil porque la gente anda asustada. La gente anda inquieta, anda incómoda. Nosotros, gracias a Dios, ahorita estamos trabajando poco, pero seguimos trabajando. Cuénteme, ¿alguna parte de su familia, algún conocido, alguna persona está sufriendo esa enfermedad o cómo ha sido? Sí, claro. Muchos conocidos que ya nosotros tenemos a nuestros alrededores han sido infectados. Y nosotros seguimos así, tratando de mantenernos a salvo y de que no nos contagiemos. Por eso usamos el cubrebocas, guantes y tratamos de no tener mucho contacto con la demás gente. ¿Y la parte económica, cómo ha sido? Ha sido difícil, como le digo, a nosotros igual, lo decía como mi compañero también igual, ellos todos. Incluso el muchacho de ahí, él trabajaba en el mall y se quedó sin trabajo, absolutamente sin nada. Hasta después fue que empezamos a trabajar un poquito más y ya por eso seguimos aquí trabajando. Pero sí nos ha afectado bastante. A continuación viene Laura Quiceno. Ella es hija de Ciudad Bolívar. Durante mucho tiempo estuvo en la escuela de música de nuestro municipio. Cambiaron de residencia, ella y la familia se fueron a habitar la ciudad de Medellín. Y allí se formó, ya es una profesional hoy día. Y precisamente, este tema del coronavirus la acogió en España. Ella, en donde se encuentra en el momento, nos contó la siguiente historia de cómo viven y qué es lo que hacen normalmente en esta ciudad por el tema del coronavirus. Bueno, mi nombre es Laura Quiceno. En estos momentos me encuentro en Murcia, España. La situación con el coronavirus acá en España y en la región ha sido de constante aislamiento. Los menores de edad llevan alrededor de cinco semanas sin ir a la escuela. Están con estudio en casa, no se puede salir al mercado o a hacer diligencias. Solamente puede ir una persona por familia. Y el ingreso a estos sitios de mercado es gradual. Al ingresar a estos sitios es obligatorio el uso de tapabocas, guantes, desinfectante. Los productos como verduras y demás deben ser cogidos con otros guantes específicos y sobre una bolsa específica. Se recomienda hacer el uso de tarjetas y no de dinero en efectivo. No pueden circular más de dos o tres personas en los autos. No se permite la circulación de personas en la calle. La policía, las autoridades cobran multas alrededor de 600 a 3.000 euros. Y, pues, digamos que conforme ha mejorado la situación, han ido flexibilizando un poco las medidas. Hace cinco días aproximadamente se puede salir, pueden salir los chicos a la calle durante una hora y manteniendo unas distancias. Los mayores de 60 años no pueden salir a la calle para hacer compras. Hay organizaciones que están haciendo estas diligencias. No hay servicios de los ayuntamientos o las alcaldías. No se pueden hacer, digamos, ninguna diligencia o algo así. Los transportes entre las comunidades y regiones están cancelados y son muy restrictivos. Dentro de las soluciones que han implementado las alcaldías de la región en el transporte público, las medidas que ha tomado el gobierno han sido de distanciamiento y en la medida de lo posible de usar tapabocas. Con su uso es un poco complejo porque la pandemia ha encarecido estos insumos, estos productos. Pero, pues, se trata de que todos los tengan y en la medida de lo posible las personas cuando salen al mercado o a hacer sus diligencias tienen su tapabocas de seguridad. Las medidas que han tomado los municipios del suroeste han sido adecuadas, pero más que adecuadas, lo que debe prevalecer para nosotros debe ser el juicio y el cuidado que nosotros tengamos para que no se produzca un contagio o que no se produzca un descuido en la salud de toda la comunidad. Diego Juan es otro hijo de Ciudad Bolívar, quien hoy por hoy pertenece a la Policía Nacional. Él ha residido en la Ciudad de Bogotá y hoy precisamente compartió su historia con nosotros de cómo están viviendo el tema del coronavirus en su ciudad. Hola a todos, soy Diego Juan Pinson Flores, soy de Ciudad Bolívar, Antioquia. Actualmente estoy en la Ciudad de Bogotá aproximadamente hace ocho meses debido a que me estaba preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio este año que lo suspendieron por la pandemia del COVID-19. Quiero contarles pues cómo estoy viviendo el confinamiento aquí en esta ciudad, lo he tomado de una forma tranquila. Obviamente pues como soy deportista, alto rendimiento, nosotros como deportistas no podemos parar. Hemos reestructurado nuestros planes de entrenamiento porque teníamos varias competencias programadas este año, tenía un mundial en Bielorrusia, tenía un challenge en Portugal, tenía unos campamientos en Estados Unidos y acá adentro en Colombia tenía otros campamientos en Cali y acá mismo en Bogotá. Por lo cual todo se suspendió, entonces todo eso se suspende igualmente. Sin embargo nosotros continuamos con nuestros entrenamientos. Entrenamos acá en casa, con rodillo en bicicleta, con trotadora. Las clases las hacemos con nuestros entrenadores, nuestra fisioterapeuta, nuestra nutricionista, nuestra psicóloga, ya todo toca por medio virtual. Entonces, pero nosotros seguimos preparándonos. Aquí los vecinos manejan el confinamiento. Pues lo que yo he visto acá en la ciudad de Bogotá es que la gran parte de las personas respetan y pues acatan las medidas que el gobierno da. Acá se maneja por pico y género. Los días impares salen los hombres y los días pares salen las mujeres para abastecerse. Hay gente que de pronto no respeta, de pronto no ha tomado conciencia de eso, pero ya las autoridades, la policía ya toma cartas en el asunto y hace sus respectivos comparentos. Este confinamiento me ha servido para pensar en mí mismo mucho más, en la parte espiritual, en la parte académica, leer, hacer cosas que de pronto la cotidianidad uno normalmente no las hace. También a pensar, a pensar demasiado. Yo estuve en octubre del año pasado, el 2019, estuve precisamente en la ciudad de Wuhan, China, allá donde surgió el virus. Estuve en un mundial militar, representando a Colombia y a las fuerzas militares de acá en Colombia y pues quedaba uno como pensando, también pues dándole gracias a Dios de que el virus surgió en diciembre y no en octubre, porque yo estuve ahí hasta el 30 de octubre. Y pues quedaba uno así como un poco, uy, qué tal que hubiese pasado unos meses antes nos hubiera acudido a todos allá, pero gracias a Dios no fue así. Quiero invitarles, invitarlos a mis paisanos de Ciudad Bolívar que acaten las medidas que nuestros gobernantes, que las autoridades están dando para prevenir el COVID-19, porque esto es algo que nos responsabiliza a todos como ciudadanos, como familia, debemos estar todos unidos para poder mitigar y prevenir esta pandemia que nos está afectando a todos a nivel mundial. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Díder Acevedo, ex-rector del Colegio Cooperativo, muchos de ustedes lo recordarán una persona que aportó mucho a esta institución, a PaciVol Televisión y continúa haciéndolo de una forma muy sencilla, contándonos la historia, contándonos lo que piensa sobre el tema del coronavirus. Escuchamos su pensamiento sobre este tema y lo compartimos con cada uno de ustedes. Hola amigos de Ciudad Bolívar, soy Didier Herrera Acevedo. Laboré por muchos años en Ciudad Bolívar, específicamente en el Colegio Cooperativo Alejandrino Arrestreco. Hoy desde la Ciudad de Medellín, con un poco de angustia, les mando una voz de esperanza, les mando una voz de mucha fe. Muchas veces me levanto pensando, Dios mío, esto es verdad. Parecemos de película, uno sale, las calles vacías. Muchas personas no son conscientes de lo que estamos viviendo. Muchas personas no somos conscientes o no son conscientes de lo que les puede pasar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, incluso a uno mismo. Por eso, aunque a Ciudad Bolívar, y hoy gracias a Dios por ello, que no ha llegado el virus, les pido y les digo de corazón que se cuide. Que así nuestras autoridades nacionales, departamentales o municipales autoricen salir de casa. Por favor, cuidémonos. Pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestras familias, pensemos en nosotros mismos. Esto va para muy largo. Esto hace que el mundo que traíamos termine y quede atrás. Inicia una nueva etapa de nuestras vidas. Por eso, para que podamos iniciar esa etapa, cuidémonos bastante. Yo vivo con mi familia, con mi esposa y con mi hijo en el municipio de Itagüí. Y aunque a veces no nos haga falta salir a la calle porque estamos los tres, si a veces nos llenamos de angustia, de todo lo que está pasando. De todas formas, Dios los bendiga, cuídense bastante. Y desde la distancia, les enviamos, les envío un fuerte abrazo. Sebastián Bermúdez es otro hijo de Ciudad Bolívar, quien participó de la producción propia del Canal 4. Por algún tiempo, presentó las fiestas del arriero, esas fiestas tradicionales de nuestro municipio. Él también nos hizo un comentario, él también nos dio su opinión y la compartimos con cada uno de ustedes sobre lo que está viviendo el país, sobre lo que está viviendo el mundo. Hola, soy Sebastián Bermúdez, soy de Ciudad Bolívar, Antioquia. Gracias a Apacio de Televisión por esta invitación, quiero contarles un poco cómo estamos viviendo desde acá, desde mi casa, este COVID-19. Actualmente vivo acá en la ciudad de Medellín. El ritmo de la vida, todos los integrantes de mi hogar, nos cambió por completo. Antes podíamos salir, todos lo saben, y ahora uno es con susto, con temor, también con muchas precauciones a la hora de salir. El ritmo de vida cambió completamente. Literalmente mi hermana, mi sobrina y mi mamá llevan más de un mes de salir de la casa, no se atreven a hacerlo, porque la idea es cuidarnos entre todos. Bueno, a nosotros todo nos ha cambiado, hasta los domicilios acá donde vivimos cambió, ya no llegan a la casa, sino que hay que ir hasta la portería por ellos. Tratamos de pedir lo que más podamos a domicilio, o si no, pues salir a algún supermercado, pero pues el que más se apunta es mi papá, porque a los otros nos da un poco de susto, sobre todo porque tenemos una niña de tres años acá en la casa, entonces también es cuidarnos nosotros, cuidar a nuestros vecinos con quienes vivimos. Tratamos que el tiempo se nos vaya muy rápido, todos estamos como en un rol, mi hermana está estudiando, mi sobrina todo el día juega, entonces nos turnamos para jugar con ella. Mi mamá dijo, no, yo quiero como estar también distraída, entonces quiero estar haciendo las cosas de la casa, yo estoy dedicándome a lo que más me gusta, que es leer, escribir, estoy meditando mucho con mis ángeles, y algo muy importante es que todos estamos sacando un lugar y un espacio del día para orar en familia y entregarle a Dios esta situación tan difícil. Uno de los cambios más complicados para los que me conocen es que es la Semana Santa, que la tuvimos que vivir desde la casa a través de los televisores, que gracias a los medios de comunicación como Apacio del Televisión que lo transmitieron, pudimos acercarnos a la oración, vivir la Semana Santa de una manera típica, pero bueno, pudimos hacerlo, esto queda como para la historia, uno nunca se imaginó contar que vivió una pandemia, eso solamente uno lo leía como en libro, ¿cierto? ¿Qué más les cuento? La convivencia ha sido muy buena, como les decía, hemos tenido unos roles, entonces tratamos pues como todos de ayudarnos, tener momentos en familia, también dedicarnos al ocio, a ver alguna serie, a contar algún chiste, a reírnos de algo, a llamar a nuestros familiares que no podemos visitar, pues todos saben que soy de Ciudad Bolívar, entonces allá están mis tías, allá está mi abuela, tengo también amigas que quiero mucho, entonces uno es como pendiente también que suceda, nosotros tenemos familiares que pertenecen al sector de la salud, hay una que es enfermera y su esposo es médico, vive en la ciudad de Bogotá, el foco del coronavirus, entonces uno es también deseando que no tengan ningún riesgo, que tengan todas las precauciones, y esto se trata de trabajar en conjunto, yo puedo cuidarme mucho, mi mamá puede cuidarse mucho, pero no sabemos el vecino, no sabemos la persona de la calle, cómo lo esté haciendo, entonces la idea es que sea entre todos, también tenemos familia que es de la policía, entonces están como en esa primera línea de contacto con todo el mundo, entonces es mucho más riesgo de contraer el COVID-19, entonces asesorando uno para que esto no vaya a pasar, y para que se acabe pronto, bueno, les quiero contar que, la cuadra donde vivimos es muy tranquila, es algo muy campestre, pero a uno sinceramente le da un poquito de susto salir, porque, por ejemplo, hay juegos para la niña, pero no podemos hacer uso de ellos, no sabemos el otro cómo se está cuidando, cómo está llevando a cabo esta cuarentena, porque infortunadamente se han visto personas en la calle sin tapabocas, sin guantes, hemos escuchado de personas que llegan a la casa común y corriente, entonces uno dice Dios, o sea, esto es de todos, nosotros por ejemplo, el que sale, que es mi papá, cuando llega, se quita los zapatos, lo fumigamos, como se dice por ahí, con alcohol, ropa a lavar, e inmediatamente para el baño nuevamente a bañarse, entonces la idea es cuidarnos entre todos, hemos tenido momentos como de susto, al principio de pánico, porque uno realmente pues está como aprendiendo de esto, entonces decíamos que vamos a hacer, hay momentos en que uno dice, quiero salir, quiero hacer algo, es que no valorábamos anteriormente, todo lo que podíamos hacer y ya no, entonces, por eso estoy haciendo muchas meditaciones, estoy orando mucho, estoy con mis ángeles, tratando que esto pueda acabarse pronto, y bueno, la cuadra es tranquila, hay personas que si no han acatado pues 100% las normas, como les decía, he sabido de personas cercanas, que dicen, no, es que mis vecinos han hecho fiestas, también nos pasó una situación difícil de asimilar, no nos tocó directamente a nosotros, pero el hijo de una conocida, se murió de COVID-19, en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, entonces, uno dice, Dios mío, o sea, esto realmente está pasando, sus papás, o sea, de la persona que falleció en Ecuador, no pudo, no pudieron verlo, salió de la clínica, al horno crematorio, la esposa ya lo cremó y ya, la última vez que lo vieron, su papás acá en Colombia, fue en diciembre, entonces, es algo que uno dice, Dios mío, o sea, esto es supremamente difícil, también unas conocidas, se les murió la mamá, no de COVID-19, sino pues, ya tenía hachaques por la edad, y también fue algo difícil, porque no pudieron ir a la Eucaristía, solamente pudieron ir cinco personas, y eran solamente siete hijos, entonces, ni siquiera todos pudieron ir a la misa, no pudo haber novena para ellos, o sea, totalmente, un ritmo de vida, muy, muy, muy difícil, que cuando le toca a alguien cercano, es que uno ahí sí, pone mucho cuidado, en Ciudad Bolívar, por favor, cuídense, y por favor, acaten todas las normas de seguridad, es muy, muy importante, les quiero hacer, finalmente, una invitación, nosotros, gracias a Dios, hemos vivido, esta cuarentena, como les decía, como las autoridades y el gobierno, están señalando que la debemos hacer, pero la invitación a todos es, primero, pensar que esto no es un castigo de Dios, esto de pronto es una respuesta, a como hemos vivido anteriormente, cierto, no pensamos en el otro, no pensamos en cuidarnos entre todos, pensamos en yo, 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 y yo, y el mundo no me importa, también no pensamos en el planeta, en la naturaleza, entonces, lo más importante, es valorar, lo que tenemos, el mundo tan hermoso, que nos regaló Dios, para vivir, y que tenemos que cuidarlo, después de que esto pase, otra invitación que les hago, muy importante, es, que aprendemos nosotros de esto, que vamos a aprender, después de esta cuarentena, estoy seguro, que yo, por ejemplo, Sebastián Bermúdez, después que pueda salir, y esto se acabe, porque confío, que así será, ya, seré alguien diferente, en algún aspecto de mi vida, y es la invitación, que le hago a todos, piensen, qué es lo que deben de cambiar, hay personas que conozco, que no les gustaba, estar en la casa, entonces, seguramente le están diciendo, es que disfruta el lugar que tienes, o no se llevan bien, con algún familiar, entonces, convivencia, paciencia, hay personas que, pues, por cosas de la vida, les ha tocado trabajar, 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 y trabajar, y nunca sacaban tiempo, para ellos, hoy les están diciendo, es que tu cuerpo, necesita también descansar, entonces, esta es una invitación, que les hago, oremos, acá tenemos todas las normas, acá tenemos, estamos todos aprendiendo, entre todos, tengamos paciencia, económicamente, la situación no es fácil, para la mayoría, de la población de Colombia, me incluyo, todo es muy difícil, pero yo creo que, lo más importante, es tener confianza en Dios, cuidar nuestra salud, y ahí va a haber economía, ahí va a haber todo, entonces, esa es la invitación, que les hago a todos, a esta hora, gracias a Paseo del Televisión, por este especial, tan importante, y espero que todos los psicolivares, en toda la gente que yo quiero, que llevo en mi corazón, estén viendo este especial, que les sirva mucho, y que vean, en los demás, estos ejemplos, de vivir en familia, de tratar de hacer las cosas bien, de mejorar todos los días, y de tener mucha paciencia, para que juntos, donde la solución está en nuestras manos, salgamos adelante, un abrazo. Así hemos llegado, al final de nuestro especial, por el día de hoy, los invitamos, para que mañana, a las 5 y 30, nos acompañen, con un especial más, que va dirigido, a cada uno de ustedes, con información, de mucho interés, recuerde, que a partir de las 5 y 30, la terraza, está presentando, estos especiales, precisamente contándoles, del tema principal, el coronavirus, con información, de primera mano, con información local, con la información, de nuestro municipio, esto, con el fin, de que, no crean, en diferentes, comentarios, o cosas, que se publican, a través de redes sociales, donde dan información, inoficiosa, así que los invito, para que mañana, nos acompañen, a las 5 y 30, en otro especial. ¡Gracias!